Hola, hola amigos, ¿cómo estamos? Aquí en directo, nuevamente. La semana pasada, por razones de fuerza mayor, no me pude conectar el jueves en nuestra transmisión semanal. Mil disculpas por eso, pero aquí estamos. En este momento estoy aquí en el norte de Perú, en Punta Sal, con harta lluvia en realidad. Y estamos aquí porque se casa uno de mis mejores amigos del colegio, y no sé si pueden ver por ahí, pero estoy en un búngalo justo al lado de la playa. ¡Qué rico estar acá! Un día jueves, día de semana, siendo recién las 6 de la tarde, y nos quedamos por aquí hasta el día lunes. Esto es parte del estilo de vida que tu negocio multinivel te puede dar. Así que bueno, el tema de hoy, y lo vamos a hacer muy corto porque me están esperando justamente, pero no quería dejarlos una segunda semana sin esta información. El tema de hoy tiene que ver con cómo eres cuando presentas, si realmente estás informando o estás realmente conectando. ¿Y a qué me refiero con esto? Te cuento, te cuento que en las últimas, la última semana y media, tuve algunas reuniones con gente de mi equipo para revisar, entre comillas, cómo presentan el negocio, para tocar algunos puntos importantes. Y básicamente lo que hice fue decirles, preséntame el negocio. Quería ver qué estaba pasando. ¿Por qué? Porque tenía varias personas que presentaban, 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 pero no estaba pasando mucho. No estaban teniendo nuevas líneas. Así que cuando les empecé a pedir que me presentaran, me empecé a dar cuenta de un montón de cosas. Me empecé a dar cuenta primero que nada de que básicamente lo que hacían era informar sobre la compañía y dejar lo más grande que podía en la compañía. Pero no se interesaban por el prospecto, no conectaban con él, no trataban de encontrar un por qué. Es decir, la presentación era un enorme despliegue de por qué la compañía era importante, pero era cero preocupación por el ser humano que tenían al frente. Y les dije, eso es. El problema es que estás vendiéndome la empresa y no estás ayudándome como ser humano. Olvídate de lo grande que es la empresa. Para eso hay un montón de herramientas que me lo pueden explicar. Quiero que te enfoques en mí, como prospecto. Y es que, mis queridos amigos, la estrella de la presentación es el prospecto, no es la empresa ni tu historia. La empresa es el vehículo, tu historia sirve para crear contexto, pero la estrella de la presentación es el prospecto. Si tu foco de presentación es básicamente características, estás perdiendo tiempo. Tienes que enfocarte en beneficios. Por ejemplo, si tu empresa está en 10 países, a tu prospecto no le interesa eso. Si es que no lo sabes conectar con él. Es muy diferente decirle, oye, ¿te imaginas vivir en 10 países diferentes, tú, sin jefe, sin horario y sin oficina? De esa manera la información ata. ¿Cómo te das cuenta que estás enfocado demasiado en características e información? Cuando todo el tiempo dices, yo, nosotros, tenemos, somos, hemos, estás en ti, en ti, en ti, en ti, en la compañía, en lo grande que es. Pero cuando dices tendrás, podrás, podrías, serías, estás en la persona. El 95% de la presentación es el prospecto. No es que tan grande es la compañía, ni que tan alucinante es tu historia. Ese ser humano que está al frente tuyo necesita entender qué hay aquí para él o para ella. Jim Rohn decía, no busques impresionar, busca expresar. Si lo que estás diciendo genera un, ¿y a mí qué? Tienes un problema. Debes cambiar ese, ¿y a mí qué? por un, a mí también. Y el a mí también es cuando tienes en cuenta el ser humano que está al frente. A raíz de esto, trabajé con estas personas de mi equipo un giro completo en la forma de presentar. No desde la técnica, sino desde ayudar al ser humano que estaba al frente. Dejar de informar y empezar a servir y ayudar. Dejar de vender la empresa y empezar a empoderar a la persona que estaba al frente. Y lo que generó fue un cambio tan alucinante que personas que, por ejemplo, en un año no habían podido alcanzar un rango, lo cerraron en semana y media. En semana y media. No por una técnica, no por una estrategia, sino por empezar a prestar atención a la persona que tenían al frente. Y es que la estrella, te lo repito, de la presentación es el prospecto. No es tu historia ni qué tan grande es la compañía. Empieza a hacer preguntas importantes. Empieza a preguntar, oye, ¿qué necesitas? ¿Por qué estás abierto a la posibilidad de hacer un negocio? ¿Qué estás buscando? ¿Qué harías con más tiempo y más dinero? ¿Sí? Porque si tú no te estás preocupando por esto, probablemente tu invitación ni siquiera tuvo en cuenta esa información. ¿Sí? Imagínate, cuando tú invitas a una persona ni siquiera le preguntas si está abierta la opción de un negocio. Cuando en cambio la presentación es horrible y llena de ansiedad. Cuando primero que nada la invitación hace caso omiso de la persona. Oye, Pepito, te cuento. ¿Te quiero enseñar un negocio que he empezado? ¿Ya? Él lo que entiende es que le quieres enseñar algo. No le has preguntado si está buscando algo. No le has preguntado si necesita algo. No le has preguntado si está abierto a hacer algo. Lo que tú le has dicho es que quieres enseñarle un negocio. Esa persona va, llega, se sienta, ¿no? Y tú le hablas de lo grande que es la compañía, 40 minutos, cuánto factura la empresa, los países en los que está, por qué razón has empezado esto. Y él te escucha, ¿no? Y al final tú le dices, listo, listo, ¿cuándo comenzamos? Y obviamente tu prospecto te mira y te dice, ¿cuándo comenzamos qué, hermano? No, no, el negocio, para trabajar juntos. No, brother, tú me has dicho que me estás invitando para que vea qué haces. Tú no me has dicho nada de un negocio. O sea, me has dicho que hay un negocio, pero no me has dicho nada de que trabajemos juntos. Ni siquiera me has preguntado si estoy interesado. Tú me has invitado a que venga a ver qué haces. Bien, me parece interesante, ya lo vi. Gracias, cuídate, chao. Cuarenta minutos perdidos por una mala invitación, por no preguntar a la persona si está buscando algo o no. Qué diferente es una presentación en la cual, bueno, y además, una presentación en la cual estás sudando para no olvidarte de ningún dato, porque todo lo quieres explicar tú porque quieres dejar a la compañía como lo máximo. Qué diferente una invitación en la que tú digas, oye, Pepe, te cuento. He comenzado un negocio con un equipo de gente, un negocio bastante interesante que no tiene jefe, no tiene horario, no tiene oficina. Y pensé en ti porque creo que te podría interesar, pero quisiera saber de verdad, ¿estás abierto a la posibilidad de hacer un negocio? ¿Estás buscando algo? Oye, ¿sabes qué? Sí, José, me interesaría ver alguna opción. Perfecto, juntémonos en mi casa. Tu amigo viene. Se junta, le dice, oye, cuéntame un poquito más, ¿por qué estás buscando un negocio? ¿Por qué estás abierto a la posibilidad? No, lo que pasa es que estoy un poco fastidiado con los pocos tiempos que tengo para las cosas que quiero hacer. De verdad necesito comenzar algo diferente. Perfecto, bueno, mira, te voy a enseñar cómo funciona esto bien sencillo. Acá hay información, video, play, herramienta. Esa persona está en 95% clara de que lo quiere hacer porque le preguntaste, conectaste con él. ¿Valió la pena juntarse? ¿No te enteraste después de 40 minutos que no le interesa? ¿Sí? Entonces, no te compliques. Haz el negocio sencillo. Haz el negocio con el corazón. Conecta con la persona. No vendas. No vendas la empresa. Ayuda a la persona. ¿Sí? No infles tu compañía. Empodera a esa persona. La estrella no eres tú ni la empresa. Es el ser humano que tienes al frente. Así que, amigos, los dejo rápido, así nomás, sencillo, porque tenemos que volar. Estamos aquí en Punta Sal, en el norte de Perú. Un fin de semana que nos hemos escapado con mis amigos del colegio para el casamiento de uno de mis mejores amigos de toda la vida. Y lo rico que es poder hacerlo con un negocio como este, sabiendo que tus ingresos no paran. ¿Y sabes qué? Tú también lo puedes hacer. No es fácil. No es de un día para otro. Pero es posible. En la vida vas a sufrir dos tipos de dolores. El dolor de la disciplina o el dolor del arrepentimiento. Tú eliges. Un abrazo. Comparte esto con la gente de tu equipo. Dos cosas. Comparte esto con la gente de tu equipo. Y aquí en el cuerpo de texto de este video vas a ver un enlace para que te suscribas en mi curso de 5 días. Es gratis. Te va a llegar un video cada día y te va a servir un montón. Un abrazo. Chao. Chao. Chao.